asumió Gabriel y yo digo que es momento para escucharlo ¿Cómo estamos? La cosa nuestra ahora empieza con himno nacional ¿Ah? El plagio El himno está plagiado ¿Cómo eran vuestros nombres valientes? Es de Lucrecia Borgia de Donizetti ¿Quién toca el piano? No hay dos alternativas Ya, Raúl Bien Salina Bien Salina Bien Salina Entra Salinas Hace tres horas Oye Salina, no sé qué Oye el himno, no sé qué Te hago una versión Así chascona Al tiro Pero weón, si vamos a grabar ahora En un ratito Nah, weón Tengo una versión chascona Listo Ahí está la versión chascona Que de hecho El archivo se llama Himno Oficial Versión chascona Y me lo acaba de enviar Hace cinco minutos Camila Salina Y cuando terminemos este podcast Se los voy a dejar completito Para que lo escuchen Está simpático como siempre Muy ad hoc Muy ad hoc Perfecto Fue nuestro momento oficialista En estos cuatro años Hemos terminado No, nos quedan unos Nos quedan los comentarios Sobre el viernes Y el sábado Pero lo oficial es La introducción al podcast ¿O no? Sí Esa no ha cambiado No, no, no No sé No, no cambia No, no cambia No vamos a andar cambiando La música al padrino Por el de un país Como Chile O sea Hay que poner en la balanza ¿Qué pesaría más? Pero tenemos Llegó el momento Llegó el momento, sí ¿Queréis partir? No hay nada que decir Ah, bueno, no Ah, bueno Podemos partir Podemos sí Hacer la previa No sé O no hay ganas de previa Puede ser No, yo creo que Puede tener un poco De escarcero Todo está dentro Todo está dentro Mira Solo voy a hacer la pregunta Así como la típica Así como si fuéramos Como si ustedes fueran Familiares de Boric Te voy a preguntar Yo fuera Periodista del Canal 11 Entonces les digo ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción sintieron El día viernes Con el cambio de mando? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivenciaron? ¿Qué les pasó por el cuerpo? O por la cuerpa Si prefiero ¿Les pasó algo? El nacimiento El nacimiento Esto Sí O sea A mí está súper claro O sea Tenemos Habíamos probado con el padre Lagos Probamos con la mami Michelle No fue mal No fue mal con el tío ladrón Pero no nos fue Probamos con el tío Delincuente Tampoco funcionó Y ahora nos queda Solo nos queda El hijo El hijo El hijo O sea Después de este El Espíritu Santo Después Claro Es la última oportunidad El hijo Tiene que Hacerse cargo de todo Como los niños Ahora mandan En las casas Y son los que toman Las decisiones Y los papás Solo ponen el financiamiento Entonces Hay que hacer eso Para que Efectivamente El país salga adelante Esa es la situación Tiene una cosa tierna Y una cosa desesperada Hay que decir A propósito Lo que decís De este comentario Tan de viejo culiado Decir Lo que pasa con la juventud Ahora Que esa es la verdadera razón Por la cual Alberto Se fue a España Tratando de impedir Que eso suceda No sé Donde está arrancando Pero tratando de impedir Que eso suceda Estoy en el lugar Más conservador ¿Qué queda? Valencia Valencia Está bien Valencia Muy bien Navarra es más conservador Sí No pero da poquito Para que los niños Se bitumen Para que nos vayan a hacer hablar Los conservadores Sin estupidez O sea Sin hablar bajo Sí Claro Oye Y Ya Y Mirko ¿Cómo lo viviste? Ya fuera hueveo ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo viste? Mani ¿Cómo lo tuviste? ¿Cómo la sensación? No El viernes Simplemente con ojo Atento Sin querer ver Nada en especial Ya en el discurso Ya en el discurso Eran quedando más claras Algunas cosas Y bueno No dejó ya Amarme la atención La La efervescencia Creciente Que se mantuvo Hasta el día domingo Y no pude Si no Apreciar Lo que ya veníamos diciendo ¿No? Desde Desde el Final de la primera vuelta Que Gabriel Boris Que era El Boris Un personaje ¿No? De la cultura pop Que Desde La asunción A la presidencia Refuerza Muchas de esas características Pero que Su Poder Su magia Está Intrínsecamente Relacionada E inversamente Proporcional Al contraste Con Piñera Yo creo que Eso es Lo más Lo más notable Más que de Boris Se trata de hablar Del pueblo De Chile O de la relación De la opinión Pública De los ciudadanos Con la autoridad Estaba Profundamente Viciada Rota Esa relación Con la autoridad Presidencial A nivel De malestar Generalizado Y Y Boris Viene a Reencantar Eso Un conjunto Atributo Que tampoco Son Descollantes En términos De carisma Lo tiene Tiene otras Cosas Muy positivas Las tiene Pero La fuerza Tiene que ver Con ese contraste Con la ausencia De Entonces Esa suerte De bálsamo En medio De este clima Emocional Reitero De De buena onda De Ojalá que le vaya bien De Ya Encanto Las cosas Que tuvieron Ahí Que fueron Súper De Vibras Positivas Tienen que ver Con eso Con El clima Ambiente Venía muy mal Y entonces Las cosas No pueden Estar mal Mucho tiempo Porque Se requiere Una ruptura Del De 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 la De la Continuidad Para que Haya Un giro No podemos Estar Todo el rato En lo mismo Entonces Había como Un clamor De que Se llenara Ese espacio De otra cosa Y eso es lo que Está ocurriendo Empecemos El podcast Y llegó el día Piñera dejó la moneda Cerrando la puerta Por fuera Antes de irse Entregó la constitución Del 80 Las AFP La institución Presidencial Y otras cosas más Se fue Sin poder Alguno Porque ese Ya lo había perdido El 2019 Aunque Con más plata Que antes Y llegó Gabriel Desde ahora Presidente Boric Y la boquita Te queda Donde mismo Veremos Si se transforma En Se excelencia O sigue siendo El amigo De todos Empieza El año Político Que puede ser Decisivo Con un gobierno Inédito Como compañero Fiel De la convención Constituyente Que es donde Se juega El partido Decisivo Del primer Año De gobierno Aquí Comienza La cosa Nostra Con banda Presidencial ¿Cómo que es eso De que Presidente Boric Y la boquita Te quedan De mismo No 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 Eso sería Atentar Contra todo Uno tiene Que decirle Yo creo que la gente Le tiene que decir Como le quiera decir Esa es su gracia Es una gracia Importante Pero Pero a veces Las gracias Son problemas El posicionamiento Es así A veces Tu gracia Es parte De tus dificultades O sea En un momento Determinado Te aparece Un escenario Más crítico Más difícil En este momento Tiene razón Mirko Este es un momento Balsámico Venimos De 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 un mundo Muy árido Y Y de una sensación De 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 haber estado Sometido A A un engranaje En el fondo Y bueno Aparece Y fíjate que Alguna vez Cuando hicimos La masterclass Sobre malestar social Yo puse el ejemplo De la época de Cristo Que fue una época De malestar social Muy importante Y Y la resolución Simbólica De ese momento Es buscar Al niño Dios No a Dios Y no al hermano mayor A un niño A un bebé Es buscar una Una salida Desde la ingenuidad También Es buscar una salida Desde Desde la sensación De la garantía De que no hay mal En el fondo De que el mal No está presente Desesperados Por esa situación Estamos Estamos allí Y Y estamos saludando Al hermano Que Nos va a representar En ese En ese proceso Pero efectivamente Yo creo que Eso tiene Sus Sus dificultades Hay El 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 niño Tiene que demostrar Como Como Cristo Frente a los rabinos Que se sabe la ley ¿No? Y que Que es mejor Que ellos Incluso en la ley O sea Hay un momento En el cual Viene la exigencia De la madurez Y decir Ok Yo soy el niño Tengo la ingenuidad Tengo la Mis errores Han sido Básicamente Justamente Por ella No 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 Precisamente A pesar De ella Y sencillamente Tenemos que entrar En esta nueva En esta nueva era Decíamos en varios De los seminarios Hablábamos En el No me acuerdo En cuál En el reciente Hablamos Yo hice La cita Hercen De esto De la viuda Embarazada Una época Que está embarazada Y que necesita Que nazca El heredero De la época Y nació Y nació El El 11 de marzo Nació Y Y entonces Obviamente Se homenajea Yo entiendo Que proyecten El rito Lo entiendo Creo que es bueno Lo necesitan Es el inicio De la relación Y necesitas Darle magia Porque eso Es un crédito Una línea de crédito Para el futuro Pero también Tienes que tener cuidado Porque Porque este es un Un país Con hambre De ese ritual Pero también Es un país Que está con problemas Más pedestres Más urgentes Más difíciles De resolver Más de decisiones Y en esas decisiones Ser operativo Es muy importante Ahora yo vi a Boric Bien maduro Maduro no significa Que no vaya a cometer errores Yo he remarcado Que voté tres veces Por él Y En el hecho Que haya sido electo Doy por satisfecha Mis dos mayores expectativas Respecto A ese triunfo Y Porque la otra Es que Para aprender El ejercicio Del poder Tienes que Tenerlo Y tienes que Equivocarte mucho En términos políticos Lo que No consta Que hasta Que estamos grabando Este podcast No lo haya visto A Boric Todas las Locuciones O entrevistas Muy maduro Muy maduro Muy consciente En un lugar A mi juicio Muy apropiado Repito Independiente De los errores Políticos Que se van a cometer Y van a ser muchos Y que son inevitables Tienen que ocurrir Porque esto El poder Nos enseña En ninguna parte Por más que nosotros Nos esforcemos En tratar De hacer Una hoja de ruta Un mapa De aquello El mapa nunca El territorio ¿No? Otra cosa Es como guitarra Entonces Eso Pero Yo lo vi muy aplomado Usando las palabras Correctas Lo énfasis Y siendo muy auténtico En ese etos Sobre Sobre La república Y sobre las cosas Que trae Que dan mucha frescura No diciendo cosas Impropias Desde el cálculo Político convencional Como lo que dijo De Sati De Sati Entonces Bien En forma y fondo Sí A mi me pasa con el También Coincido con Mirko Sobre todo En una cosa Que no me quiero meter Efectivamente en lo político Yo creo que la distinción Es súper pertinente Porque también podríamos En estas primeras Setenta y dos horas De gobierno También podríamos incluso Hacer algunas evaluaciones De algunos elementos políticos Por ejemplo Lo de Berrío Lo dejo para más adelante Que también uno podría Hacer una evaluación Por ejemplo Respecto a eso Pero En sí mismo En el personaje En esta A mi me pareció Que ha estado muy bien Porque A ver Hay un tema Hay un proceso De acostumbramiento Que en el caso De un político Que hace un año atrás Un poco más Nadie Pensaba Ni siquiera Su lote cercano Que en realidad Tenía alguna chance Que tenía lógica Que él pudiera ser Ahora Presidente de la república Entonces Eso hace que haya Un proceso como acelerado Como de acostumbrarse Ya te has tenido Que acostumbrar antes Cuando asumió Hace Veintitantos años atrás Eduardo Frei Hijo Y uno decía Pero ¿Cómo este va a ser Presidente Si no habla? Bueno Te fuiste acostumbrando Una lógica Un tecnócrata Es decir Esas cosas pasan Ahora Este giro Era de alguna manera Más brutal Porque era Una radicalidad En múltiples sentidos Y en eso Yo coincido con Mirko En lo que señala En que Uno Yo creo que Uno La opinión pública La ciudadanía Los Incluso los no votantes Se empiezan a acostumbrar Rápidamente A un estilo que Mira Que puede llegar a ser De verdad O sea Puede ser solamente Una moda Y que en Tres meses más Ya esté con las críticas No olvidemos Y todas esas cosas Que parecían simpáticas Sean una mierda Todo el mundo lo odie Y le hagan miles de memes Y todo O O en una de esas El camino improbable Al cual Gabriel Boric nos tiene acostumbrado Termine Marcando una forma O sea Estas cosas Las dos cosas Sí No, no, no Pero es que Sí Es que los memes Van a venir igual Y las críticas Van a venir igual No, no Pero estoy diciendo Que en el fondo De verdad No sé Estoy pensando En una Jacinta Harden Que efectivamente No, tendrá oposición interna Obviamente Algún minuto No votarán por ella Pero Se logra instalar Merkel a otro nivel Pero estoy pensando En Gabriel Aquí en Latinoamérica En fin En este contexto Incluso internacional Como lo siguen Como lo evocan Y O sea Regala Postales Esto que De verdad Es de su gesto De suspirar fuerte Que uno diría Oh y ahora Lo van a guayar Porque No O sea Logra hacer una conexión Humana Ya en un lugar Que es muy difícil Porque en el fondo De candidato Ok Todo funciona Pero después Empieza a ser cada vez Más difícil O sea El video que todos vimos Del giro Que hace detrás De Piñera Y la entrevista Que le hace Después Me parece que es mega Que lo sube en redes sociales Donde él cuenta Y dicen Y de hecho Hace este gesto Dice Mira son las típicas cosas De mi talk Que de repente Ah Y se da esa vueltecita Entonces Uno diría En un sentido clásico El asesor De comunicación El clásico Gabriel No digas eso Y se dice Que de verdad Empieza No solamente a ser inocuo Que eso yo creo Que ya pasó Cuando lo contó En su debate Ante la pregunta A Pavlovich No Es que ahora Empieza a ser de verdad Una virtud Que le puede dar Una capacidad De A vasto sector De la ciudadanía Sentirse Que de verdad Quien está bien Es auténtico Perdona Pero Hay un hambre De que el poder Sea auténtico El poder Es por esencia Como está concebido Es una impostura Es una puesta en escena Los poderes Políticos Presidenciales En Chile Por el lugar De la presidencia Están construidos De eso Entonces Lo que viene ocurriendo Hace años Muy Lenta Pero sostenidamente Es una transformación De eso Entonces Hay una cultura Ciudadana Que demanda Que el poder Sea auténtico Porque habitamos La casa de vidrio Entonces Es imposible La impostura Ante Esa zona De misterio Del poder Que estaba En la trastienda De la cual Se lucubraba O se adivinaban Cosas Era parte Del poder Mismo La gente Entendía Que no tenía Acceso A la zona Donde se cortaba El queque Lo que En la guerra De Galio Héctor Era ir al camino Denomina Como el sótano Donde se desposta El animal La gente Se va a comer La carne Pero no puede Ver lo que Ocurre ahí Bueno Estamos Hemos tirado Ya en 180 grados Y estamos En el lugar Contrario La gente Tiene que ver Cómo se desposta El animal Y entonces La construcción Del imaginario Sobre la autoridad Presidencial También Es Al fin La de Un ciudadano En el poder En Chile Hay otras experiencias Distintas Pero en Chile El presidente Nunca fue un ciudadano Más Siempre Era alguien especial Y por eso Que tenía esta aura Monárquica Y en general De esa idea De esa construcción Es que Las élites Que participaban En la construcción Del poder Presidencial Y del poder Político Se sentían Diferentes Y privilegiadas Pero impugnadas Las élites De los privilegios No le queda otra A la autoridad Y al cargo Que Marchar A lo largo Del desierto Mostrándose Tal cual es Es decir Ya no hay Espacio Para la impostura Y entonces Si tú buscas Mantener algo De impostura Se te va a notar De inmediato Y puede ser Una trampa mortal Bueno Yo no estoy De acuerdo Con ninguno De los dos Evidentemente O sea Yo creo Que las cosas Raras Tú las puedes Pueden ser Un activo Las puedes Soslayar Cuando son Un problema Durante un tiempo Puedes Vivir una época De cierta impunidad Pero Pero están ahí Y siguen siendo Raras Siguen siendo Tienen un día En que pueden Convertirse En un monstruo A veces pasa Que no se Convierten Nunca en un monstruo Porque Para convertirse Algo en un monstruo Necesita Variables Concurrentes Naturalmente Esto no es así Como que Eso es un monstruo Por sí solo Se requieren Catalizadores Se requiere Ser Sebastián Piñera Para hacer crecer Cada monstruo Que se le aparecía Hasta su máxima expresión Por supuesto Pero Pero sí creo Que todos Que todos esos demonios Exorcizados Que fueron Exorcizados Efectivamente Igual siguen allí Igual están allí Y están Y están en condiciones De esperar el momento En el cual Esos mismos atributos Sean atributos En negativos Como a Michelle Bachelet Le pasó Que tenía atributos Que parecían Incombustibles Según La BBC Pero porque Los traicionó O sea Porque su caída Es cuando Los traiciona Es cuando decide Quedarse en Caburba En vez de volver Y retar Hacerle Pan tan tan Al hijo Tonto Pero Gabriel Muchas veces Le ha pasado lo mismo Muchas veces Pero yo creo Que el pasado De Gabriel Lo que yo digo Yo estoy de acuerdo No estoy hablando De hoy Hoy De hoy Ah ya O sea No podemos hablar Del tema de Garrigua Pero de hoy Ya Ok Entonces Pero Pero tú tienes O sea Hay ciertas condiciones En las cuales No vas a caer Y hay otras condiciones En las cuales Si puedes caer Pero además Cambios de escenario O sea Te pongo un ejemplo Como si no Como si no fuera nada Antes de entrar Al gobierno Incluso Gabriel Boric Determinó Que Su alianza Respecto al conflicto Rusia Ucrania Era Ucrania Ergo Europa OTAN Estados Unidos ¿Correcto? Luego terminó Nos hizo el loco Digamos Nos dijo Bueno Vamos a esperar Estamos recién asumiendo Todo esto requiere evaluaciones Fue leve Más bien fue leve Bueno Lo hizo simplemente ¿Qué pasa si mañana Rusia y China Que son socios Emprenden una acción Más ostentosa No en términos de conflictividad bélica Necesariamente Sino que política Dicemos Bueno Nosotros también Vamos a establecer Un conjunto De líneas de distinción No trabajamos Con países Que están Con la otra órbita Y nos dejan De comprar cobre Yo te pregunto A ti Asesor De sindicatos Cubrifer ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué le diría? Cobre más cara La asesoría Eso pasaría Eso pasaría Así que lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Ya pero lo que yo quiero Yo quiero tratar de llegar Yo estoy de acuerdo Con lo que tú señalas Y yo creo que Estoy pensando Aventurando Que este podcast Que va a entrar En unas arenas desconocidas Para este podcast Que está Bajo Viviendo bajo Haciendo Haciendo un podcast semanal Bajo un gobierno de izquierda ¿Ya? Esas son arenas desconocidas No, no Pero son arenas desconocidas Para el podcast Solo estoy haciendo Por una constatación Entonces Solo hemos tenido piñera Hasta el capítulo pasado Y estamos además Fuera del partido del orden Y estamos De todos los partidos del orden Incluso del orden chasconeado Bueno Lo que quiero decir es que Volviendo a lo que tú planteas Yo creo que Efectivamente estoy avizorando Cómo vamos a estar seguramente Mirando Semana a semana Més a mes Y nos van a ir apareciendo Para ver efectivamente Cómo Este animal desconocido Insisto El liderazgo político La coalición gubernamental Tremendos factores Que no tienen un parangón De verdad En los últimos 50 años atrás Vamos a ir viendo Cómo se acomodan Dicho eso Y estando de acuerdo Con el matiz Seguramente tú vas a estar Más en el lado Del padre severo Para desgracia De muchos y muchas Para sus almas Más ingenuas Y bondadosas Como la mía Pero Solo quiero ver Si estamos de acuerdo En lo siguiente Que en estos primeros días En su primera instalación En toda la gestualidad Por cierto Una entrevista Realmente muy buena La que La que te hicieron En la segunda El mismo día 11 de marzo Yo creo que esperando Que quizás te mandara Un Un jaduazo Una cosa así Yo creo que fue Con su qué Y fue una Una muy buena entrevista Estará de acuerdo Mirko De hecho Él me la Me la reenvió Pero Pero lo que quiero decir Es En estas primeras horas De Gabriel Boric En la presidencia A mí me parece Que Que uno podrá darle El mérito De que efectivamente Toda esta Suma de ritos Muy lógico Cuando está recién asumiendo Los hizo bien O sea Lo que quiero decir Es que Lo que no hubo Porque ojo De repente tú construyes el rito Porque tienes tremendos Buenos asesores Buenos audiovisualistas Etcétera Pero en algún minuto El personaje Que tú interpretas No te da No te da el ancho Entonces si hay buena Buena serie Netflix Y de repente te fuiste a Broadway O no sé Y tuviste que hacer a Shakespeare Y no te dio Yo siento que a Gabriel Le sigue dando Y no lo digo En el sentido de una impostura Lo digo en el sentido De que empieza a ser Yo creo Síntesis Con algo que probablemente Ni él era Yo creo que él no era así Hace un año atrás Y creo que le ha ido pasando Procesos por el cuerpo Y yo digo que Cada gesto Cada rito Cada pequeña cosa Lo de Sati Por ejemplo No sé qué Mezclado siempre El momento De la declaración Con el momento De la confesión La verdad que no me acordé En ese rato El apellido de Razuris Eso Que es una cosa así como Bueno ¿Para qué lo dice? Siento que funciona muy bien Creo que tiene una sinergia Por ahora Que es lo que podemos evaluar Pero por ahora Eso Esas dos cosas Darme la vuelta Y la cuento después Se me olvida Se me olvida Razuris Y digo que se me olvidó Porque se me olvidó Su apellido Siento que esa sinergia Tiene una dimensión humana Que efectivamente A diferencia del Robocop Que teníamos Hasta hace una semana atrás Es muy notable Y puede crecer mucho Y ese crecimiento En popularidad En confianza Etcétera Puede ser un colchón Muy bueno Para todo su gabinete Para todos sus ministros Porque la cosa se viene dura Porque ya Claro Recordemos Que más ocurría Con Piñera Que Él Era tal La energía De rechazo De su persona Que él impedía Que sus ministros Crecieran en aprobación Incluso los que tenían Mejor aprobación Que él Estaban en En un techo Por ser ministro De Piñera El solo hecho De ser ministro De Piñera Ya te instalaba En un techo Muy duro Y puede ocurrir El rey ¿No? Puede ocurrir El rey Claro Que no haya ministro Que esté a la altura De la popularidad Del presidente Y A ver La cosa es que La ventaja De Gabriel Boric Es que es un Efectivamente Él Tiene Todo eso que tú describes Darío Es La característica De una estrella de rock El error Es oportuno Y por tanto El error No es error Porque es oportuno Todas las jugadas Son Sencillamente Salen para bien Porque tú estás Cuando vas En la curva ascendente De la estrella de rock Las faltas Son virtudes Siempre y cuando Las hagas Como una estrella de rock Si las haces Como un papanata Por supuesto No funciona Entonces Él Ha logrado Efectivamente Apropiarse De ese Llena el escenario Se para arriba Y el escenario Está lleno Tú no No necesitas Que pase otra cosa Eso efectivamente Lo que tú describes Es muy importante Porque eso no le pasaba En primera vuelta Nunca encontró el tono Encontrar el tono Para los candidatos Es un infierno Yo he conocido a candidatos Que les ha ido súper bien Que terminan su campaña Súper exitoso Y sentados te dicen Nunca encontré el tono Siempre estuve fuera O sea Todo lo que me pasó Me pasó fantástico Pero son las condiciones Estructurales Las que lo alimentaron Pero la persona Nunca se sintió cómoda En donde estaba parado Gabriel Boric Desde la segunda vuelta En adelante Desde que En el fondo Ciertos atributos Que él tenía que cumplir Y llenar Los llena a Ischia Cuando nombra el gabinete Los llena a Camila Los llena a Giorgio Desde ese momento En que él puede Delegar Esas problemáticas Simbólicas A otros lugares Él crece En sus propios atributos Y se identifica Consigo mismo Logra una identidad Consigo mismo Que Una identidad política Me refiero El personaje Y la persona Y eso Se transforma En autenticidad En espontaneidad Y se transforma Además en magia Que es una cosa Muy Lo hemos dicho Este es un gobierno Que partió con magia Que no es una cosa habitual Bachelet 2013 También partió con magia Ojo La diferencia Es que no tenía Donde reciclarla Bachelet Le tiraba un pase A un compañero Me acuerdo De No sé Esos equipos Chilenos Que contrataban A un jugador Extraordinario Entonces A la U le pasaba Que siempre Traían al argentino X Y Y Y Z Y Y todo El resto El equipo Era Pucha Meio penoso Entonces Traían al 10 Y el 10 Tenía que hacerlo todo Entonces al 10 Le pasaba Le daban un pase Devolvía la brota Fantástico Y el siguiente Ya no sabía Nada más Que hacer Devolvía un ladrillo Bueno La diferencia A Bachelet le pasaba eso A Bachelet le pasaba Que lanzaba su jugada Ya En algún momento Alcanzó a crecer Peñalillo Ya Que se convirtió En el galán rural Como le dijo Ya Creció Pero Pero no alcanzó A tener magia Creció nomás Creció para la prensa Para el Para el Micromundo Ya Porque tenía poder Porque era ministro de interior Porque era nuevo Y qué sé yo Entonces Estaba empezando eso Pero aquí Hay juego O sea Tú le das el pase A Camila Vallejo Le das el pase A Izquierda Le das el pase A George Jackson Ya Y tus jugadores Alrededor Son una Constituyen una Pléyade Eso Es muy valioso Y le permite Efectivamente Una construcción Mucho mejor Da garantías De todo lo demás No Porque efectivamente Lo primero Que tiene que ir evaluando Es que aunque Tú sobrevivas A problemas A errores A dificultades Detrás De toda decisión equivocada Detrás de toda falta De toda carencia Siempre hay una variable Escondida Que se está moviendo igual Esperando su momento Para expresarse De manera Evidente Entonces Eso siempre hay que Hay que Hay que tenerlo Yo cuento una La anécdota Cuando trabajábamos En el En el En el banco El En el banco El estado El pato era Así como Llegaban todas las áreas Del banco Así como Pongan el pato Porque el pato Vende Y entonces Yo dije Este pato Hay que investigarlo Un poco Porque No vaya a ser cosa Que el pato Este un poco Enfermo Y no sepamos Nada Entonces Empecé a investigarlo Y los atributos Explícitos eran así Increíbles El pato Era lo máximo Era como ese perro De los Simpsons Homero dice Este lo vende todo Bueno Era así Y de repente Empezamos a hacer otra metodología Otra metodología De repente Metemos Unas baterías De datos grandes Y vemos una variable Y vemos una variable Que se comportaba Así como Lentamente Me puse a trabajar Sobre ello Cuento corto En algún lugar Del pato Que nosotros sabíamos Cuál era Pero es largo Explicar En algún lugar Del pato Había algo Que se desgastaba Sistemáticamente De tanto usar Al pobre pato Y eso Y ese Y ese desgaste En algún momento Salió a la luz Entonces Esa variable Esa variable escondida Siempre hay que verla Hay que ser capaz De verla Solo mi resumen Gabriel Boric El personaje Conecta muy bien Con un espíritu De época Que estaba huérfano De un personaje Por supuesto Eso tiene que ver Con su carisma Eso Le da Una serie De atributos Que son personales Ninguna De estas Características Que se han Hacendrado Evidentemente En el momento De la instalación Y que se mantienen Habitualmente Durante los primeros Meses de gestión Garantiza Políticamente Nada Porque el contexto De la sociedad Es que La sociedad Es un mar En medio De una tormenta ¿No? Y los gobiernos Son marquitos Que se mueven En ese Océano bravo Lleno de Remolino De viento Alicio De corriente De ola gigante Entonces A No implica A B Para dejarlo Meridianamente Claro Totalmente De acuerdo Oye Le entramos Al tema De ríos Me parece ¿Les parece? Me parece Que da Una perplexidad Adelante Pero antes De eso Vamos a ir A una pequeña Tanta comercial ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no 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 Y'all 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es con cabritas, con bebidas, y además, antes de exhibir la película se va a exhibir el corto, la cosa nuestra en vivo. Ah. Se va a exhibir en pantalla gigante, por primera y por ahora única vez. Así que, ¿está entretenido ir? Vamos a ver, vamos a estar con Mirko. Sí, la actividad del día siguiente a mí me gusta mucho porque nosotros hemos trabajado siempre las leyes, pero no hemos trabajado las películas por separado. Entonces, en el fondo es un ejercicio interesante porque obviamente las leyes nos circuncriben al ámbito del análisis más duro, pero ese ejercicio un poquito más cinéfilo, manteniendo la vinculación con lo político, le da una gracia. Me imagino yo que en dos años más irán a reestrenar nuevamente, a remasterizar. No, yo creo que luego, creo que es luego. Ah, ya, perfecto. Ahora van a hacer el tiro corrido. Ya. Quedamos con Felipe Berríos, su nominación fallía. ¿Quién quiere entrarle? ¿Y por dónde puede entrarle? Porque puede entrarle por distintos lados. Yo quiero entrarle porque la historia la he validado harto porque yo la conocí hace más de un mes. ¿Qué conociste hace más de un mes? Esta historia, esta invitación que le habían hecho. Ah, no te puedo creer. Sí. Ah, cuéntanos. Y la fui validando en todo el proceso porque me pareció interesante la invitación. Me pareció amable. Mira lo que voy a decir. Me parece un acierto. ¿No? ¿No te voy a decir otra cosa? Entonces, hace más de un mes, lo que yo entiendo, esto, y aclaro inmediatamente que uno lo ha hablado con él, así que cero, fueron gente del mundo antofagastino, donde yo y Darío tenemos bastante gente conocida, ¿ya? Y después algunas cosas las referendé con Mundo Socialista. Bueno, lo que yo supe fue lo siguiente en su momento, que efectivamente lo estaban invitando, escucha, envían a un cargo, ¿ya? A un cargo, donde remunerado, que él pidió sin pago, que le contestaron que no podían porque era un funcionario, tenían que pagarla, entonces él decía, bueno, entonces, el sueldo mínimo, ¿ya? Efectivamente para, las palabras aquí pueden ser coordinar, hacerse cargo, encabezar, como dice el texto, encabezar una nueva perspectiva, una nueva mirada respecto al problema de los campamentos, ¿ya? Esa era la invitación, que entiendo que a él le costó muchísimo abrirse a la conversación, que él entiende normalmente que involucrarse en política es problemático, en su momento, cuando le estaban, le iban a ofrecer, recordemos, y se hizo toda la operación que salió en el mostrador, la publicó Mirko ahí, para que no fuera el cura, el sacerdote... El cabellón, el cabellón de la moneda. Cuando fue eso, él todavía no había contestado, si le interesaba, o sea, efectivamente él entiende que estas cosas con política siempre tienen sus riesgos, entonces efectivamente esto fue bien complejo en términos de análisis, y entonces entiendo que en algún momento él dio el visto bueno, que ahora él lo negará de que lo dio, por supuesto, dio el visto bueno a ir avanzando, porque le pareció que efectivamente se cumplían, luego de muchas conversaciones, se cumplían las condiciones. No se había firmado nada, no se había llegado a ningún acuerdo rubricado, básicamente porque él vive en Antofagasta, y no había viajado a Santiago para poder hacerlo, pero eso estaba ya, estaba claro. Ese es el escenario. Entonces lo que yo veo es que aparece una situación, que yo la voy a homologar después a otro caso, que pasó un poco antes, poco tiempo atrás, aparece una situación en la cual el mismo mundo del Frente Amplio, el mismo mundo, me refiero al mundo de la cultura alrededor del Frente Amplio, el mundo que más apoya a Gabriel Boric, que está de acuerdo con Boric, que involucra sus valores en la mirada desde Boric y hacia Boric. Ese mismo mundo considera impropia la situación porque tienen dudas razonables o no razonables, pero no comprobables en cualquier caso, de que podía saber situaciones dentro de la iglesia que fuesen ilegales y que no las haya denunciado, en cuyo caso cometería el delito de encubrimiento, que es un delito. Y por tanto entonces empiezan a plantear esto, pero lo plantean de una manera no llevable a tribunales, lo plantean como, ah, no sabía, claro, no sabía. Empiezan con todo este discurso, cuyo representante principal ha sido evidentemente Oscar Contardo, lo digo con toda claridad, y planteando entonces, no sabía, no sabía, pero bueno, pero aquí sí, aquí no, en fin, no sabía cuándo tal cosa, no sabía cuándo tal cosa, en fin, bueno. Él no sabía, no como pregunta, sino como una acusación de que no podía no saber, y eso ya por ese solo hecho lo hacía culpable. Exacto. Y estamos hablando particularmente de Renato Poblete. Exactamente. Renato Poblete, porque él era muy cercano a Felipe Berrío, y por lo tanto todo lo que sí. Exacto. Entonces, bueno, en medio de eso, en medio de ese escenario, entonces aparece la problemática para el gobierno de qué hace en medio de la polémica. Y aquí viene el problema, ese problema tampoco es culpa de Oscar Contardo, o sea, Oscar Contardo puede hacer lo que quiera, y él puede tener, y ojo, cuando uno hace una investigación, y él ha hecho investigaciones sobre el tema, uno puede tener impresiones que no puede comprobar, pero que son impresiones que se transforman en convicciones, y puede estar tan convencido que las puede decir a riesgo incluso de que te puedan demandar. Ahora, yo en esas cosas prefiero a la gente que lo dice efectivamente en un tono en el cual los pueden demandar, y no que quede a medio camino como jugueteando. Bueno, pero él lo dice, está diciendo eso. El problema es la reacción del gobierno. ¿Cuál es la reacción del gobierno? La reacción del gobierno es decir. No, nunca. Nunca. No le hemos ofrecido ningún cargo. Boric, Camila Vallejo, y Montes. Lo negaron tres veces. Los tres, diciendo... Ya queda poco para la Semana Santa. Lo negaron tres veces. Es que es bien insólito. ¿Por qué es insólito? Primero porque, ojo con esto que voy a decir, porque es súper políticamente incorrecto y desagradable incluso para mí. La pregunta, que se criticó mucho, las preguntas que le hacía a Condanza Santa María, ahora ya denigrada por otras razones más razonables a mi juicio, Condanza Santería le dice a Camila Vallejo, pero aquí yo estoy leyendo lo que dice el comunicado original, que encabezará. Camila Vallejo le contesta yo no me abocaron con eso, pero nosotros nos lo escribimos nosotros. Aquí esto lo hablamos nosotros en un seminario, cuando hablamos del tema del gabinete. Y hablamos de que uno de los problemas que iba a tener Camila así o así no era ella hablando, sino entender que la vocería de gobierno no es la vocería de gobierno, es la comunicación del gobierno. Que todo lo que sale de ahí, si no pasó por tu ministerio, es culpa tuya. No es culpa de nadie más. O sea, ella está a cargo de la comunicación del gobierno en cada uno de sus espacios, lugares y formas de existencia. Ahora, probablemente, perdón Alberto, la Constanza Santa María, porque no vi ese episodio, estaba mostrando lo que fue la declaración de los jesuitas que se filtró el día viernes, ¿no? Exacto. Que efectivamente no es del gobierno. Que la filtró Orrego, dicho sea de paso. ¿La filtró Orrego? Yo no sé. No, no, no. No la filtró, lo saludó por Twitter. Le hizo el abrazo del oso. Ah. Y Orrego siempre entiende cómo son las cosas. Fue el primero que salió a felicitarlo. Ahí se supo todo. Esa comunicación de los jesuitas fue conocida públicamente porque porque Orrego la socializó. Ah, bueno. Esa parte... Como felicitación, digamos. Claro, claro. Pero duro. O sea, claro, es bien dudoso. Es como... Bueno, y después sí vi que había varios mundos de C felicitándolo y mostrando fotos con él. Y me llegó en la casa de un amigo... Estaba viendo el discurso de Boric en la casa de un amigo demócrata cristiano. Ya, exacto. Se llegó la comunicación. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay un... A ver, ¿cuál es el error a mi juicio? El error son dos. Primero... Lo primero es lo primero. La contratación era un fichaje interesantísimo que amplía el mundo de Boric. Lo amplía donde más necesita. Hay un tipo de mundo en el cual ya logró entrar con mucha fuerza. Pero hay otros mundos donde estas figuras como la de Berrios son figuras importantísimas, pilares. Entonces, era una contratación buenísima. Buenísima. Políticamente hablando. No estoy hablando de si sabe, no sabe, campamento, que hay expertos, más expertos, menos expertos. Además, que me llaman, me arriesen porque mucha de la gente que sale diciendo no, pero es que hay gente que es más experta que Felipe Berrios en los campamentos y qué sé yo. Y uno lo va y les dice oye, pero ¿por qué no llevan expertos constitucionalistas a la Convención Constituyente? Y te dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué habría que hacer una estupidez como esa? Bueno. Entonces, primero eso. Segundo, efectivamente, se puede decir cualquier cosa de Felipe Berrios, pero de que conoce el tema de los campamentos, y lo conoce bastante bien, es evidente. Y uno puede evaluar bien o mal su gestión a cargo de las instituciones que comanda para trabajar el tema de los campamentos. Si lo evalúa mal, no lo invita al gobierno. Si lo evalúa bien, lo invita al gobierno. Entonces, el problema es que aquí hay una cosa que era verdad. Y esto es importante, era verdad. Había sido invitado. Había sido invitado en un proceso largo de conversación. Y ese proceso largo de conversación termina con un desconocimiento de la situación. Eso, aparte de que puede parecerle a uno que no se hace en términos de respeto, menos como una persona que además no está metida en la política, que tú lo estás invitando y lo quemas en el fondo. Pero, pero supongamos que eso lo dejamos de lado, que es algo posible, a veces por razones de Estado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de verdad defenderlo era tan imposible? ¿De verdad era así como para no sentarse y decir, oye, ¿tenemos algún antecedente de que esto realmente es un error? ¿O qué es? Es que sabéis que por eso, por eso, Alberto... Ahí te hizo más sentido mi tesis sobre ¿por qué Marcel va a salir primero que nadie? La dificultad de ese mundo de sostener causas impopulares en su propio mundo. Es que a mí me asusta... Eso es muy evidente. Volvemos a la tesis de la defensa de la U, digamos. Es que a eso justamente es lo que quiero oír. Fíjate que yo me quiero salir y en esta pasada seguramente hay, digamos, merece interesante cualquier situación de este tipo para poder analizar la habilidad o no del gobierno. Lo vamos a ir haciendo evidentemente en las próximas semanas y meses. Y es parte de la gran incógnita que hay justamente con Gabriel y con este gobierno es la capacidad, digamos, de jugar en primera división más allá de las ganas y del buen desempeño que hicieron en otras divisiones para ponerlo nuevamente en metáfora futbolística. Pero ¿sabéis qué? Yo tengo la sensación... Mira, voy a hacer una pequeña, un preámbulo. Yo creo que la marcha del gobierno que dirige Gabriel Boric va a depender, por supuesto, del elenco, que es el nomín y otra cuestión, pero también, más que en otros casos, va a depender mucho de ese entorno, de ese entorno cultural, de ese entorno social. O sea, de hecho, en ese sentido es un gobierno, de hecho, mucho más ciudadano. Es decir, un ciudadano como Oscar Contario, por ejemplo, que no militante... Te caíste, te caíste, te caíste. Ah, perdón, perdón, perdón. Ese entorno cultural, estabas así. Sí. Ah, ya. Y de hecho, de hecho me dices este carajo que tengo una conexión estable. Ya. No, lo que quiero decir es que este va a ser probablemente un gobierno aún más ciudadano, por la vía de los hechos. De hecho, en esta situación que estamos hablando de Felipe Berrío, lo que pasó es que, por ejemplo, Oscar Contardo, que votó por el gobierno, etcétera, fue él, digamos, súper relevante más que algún ministro. Y eso, de alguna manera, está bien. Y encierra, evidentemente, una complejidad. No quiero ni siquiera decir un peligro. Encierra una complejidad, también encierra una oportunidad respecto a que tú vas a tener mucha gente que va a determinar harto. Y por eso, no quiero el capítulo de Felipe Berrío enmarcarlo en aquello. Yo quiero comentar, además, que una gente que no sigue lo sabe, yo soy muy cercano a Felipe Berrío, lo quiero mucho, lo estimo, y me pasa que incluso para decir esto, tengo que superar primero y contar hasta 40, porque lo que me viene más bien es indignación. Pero uno no tiene por qué andarle poniendo su indignación o lo que yo he visto, lo que yo vayan para allá. No tiene por qué todo el mundo poder tener la oportunidad de ir huevan a darse una vuelta a la chimba cada rato y conocerlo hace años, en fin. Pero lo que sí, que es el punto que quiero abordar, que es el tema que yo creo que es súper complejo, porque esta palabra que voy a mencionar puede acompañar al gobierno desde el primero hasta el último día y de muy mala manera, que es la cultura de la cancelación. O sea, lo que se vivió este fin de semana en redes sociales con Felipe Berrío fue una lógica fue una lógica de la cancelación. No hubo un solo tuit, lo decías tú, Alberto, muy bien, un solo tuit que mencionara, mira, aquí está, esta es la carta, esta es la fecha, esta es la sucesión de hechos. No, es los jesuitas. Pero lo que es más brutal, porque alguno, incluso contardo en eso de alguna manera ya, decía, sí, se hacía cargo sin entregar elementos. Pero en realidad lo que uno vio en muchos entornos, insisto, en estos liderazgos intermedios que no están, que no tienen cargo en el gobierno, pero que evidentemente son parte del núcleo central, varias ideas, de partida esta idea como un cura, como un cura, o sea, ahora, pero como un cura va a estar en una responsabilidad o siendo parte de un equipo, o sea, entonces, hay en eso, yo vi varias, en virtud, en nombre del feminismo, en nombre de la no revictimización, etcétera, como si ser parte de algo, en este caso, ser un sacerdote, o ser parte, digamos, de la iglesia, fuera de per se una cuestión terrible, entonces, no, un pago, un milico, un cura, ¿qué es el día de mañana? O sea, ¿qué es? Hay una membresía, hay un sentido de pertenencia que te cancela, que te deja fuera, sé que es muy violento, de hecho, es la antítesis justamente de un pensamiento profundamente liberador como el pensamiento feminista, o sea, de verdad, volvamos a la fuente, entonces, a mí me parece que hay un riesgo que es de verdad tremendo, y además, termino con esto, hay una cosa ahistórica que en un gobierno de este tipo, la gente que está en su entorno no debería permitírselo, para alguien de izquierda, para alguien del rojerío, como le gusta festinar Mirko Macari, decir así livianamente, un cura, porque una cosa es un cura pederasta, perfecto, en eso se ha estado y en buena hora ha avanzado muchísimo la sociedad chilena, y ahí está Sati de Rasuri, como en cubridores, más allá de las pruebas, más allá de los aspectos legales, pero decir un cura, livianamente, mañana se cumplen dos años de la muerte de Mariano Puga, o sea, Mariano Puga, un cura igual que Sati, Felipe Berrío, un cura igual que Rasuri, ¿qué chucha están hablando? Entonces, a mí, de verdad que me impacta, porque lo que percibo, es que va a haber una, bueno, ya lo venimos viviendo epocalmente, la lógica de la cultura de la cancelación, pero ahora eso tiene un estatus distinto, porque demostró que en un fin de semana se pitió un fichaje que podría haber sido no bueno solo en términos de imagen pública, sino derechamente de un trabajo bien guiado al alero del Ministerio de Vivienda. Entonces, bueno, en fin, creo que hay que ponerle atención porque se me ocurre que por desgracia vamos a tener más ejemplos como estos muy recurrentemente, y no necesariamente autoridades de gobierno, sino de los entornos, y eso, wow, se abre un escenario. Sí, a mí me tienen las gónadas como platillo con el tema de la revictimización, siendo una persona que creo que comprendo y empatizo profundamente con el espíritu epocal porque me parece que es un avance natural, pero como todas las cosas tiene luces y sombras, y esto evidentemente es la sombra, y la sombra no sobre mí, sobre el propio gobierno y sobre ellos mismos, ya lo vivieron, ya lo vivieron en la campaña que tuvieron que apretar el chico cuando Kass sacó las denuncias de abuso sexual como tema de campaña contra Boris, ¿se acuerdan? Ah, de acoso sexual, perdón. ¿No se acuerdan, no? Tuvieron que hacer la más operación para ir a buscar a la niña que lo había acusado, ¿no? Que tuvo que salir con el tema de la revictimización enfrente para que ella detener el avance de Kass en la cuestión, y esto fue simplemente porque en alguna fiesta que se pasaba de copas y de churrascos con mayo probablemente Boris la miró. Ah, la acusación era que la había mirado lascivamente. Entonces, es un boomerang, ¿no? Es un boomerang para ellos mismos. Ahí, claro, ahí se trataba de perder la elección y probablemente se activaron todo el feminismo frente amplista para poner las cosas en la balanza, pero eso va a tener que seguir ocurriendo porque es la sombra de todo esto positivo que es este cambio vocal y estos nuevos valores que todas las cosas tienen luces y sombras siempre así y entonces hay que saber mirarlo con esa distancia porque lo que hay independiente como dice muy bien yo no conozco al cura de río personalmente para no si conozco a Oscar Contardi me parece muy valioso todo lo que lo que él hace pero independiente de esas dos personas la lógica de griterío estérico que hay por las famosas acusaciones en nombre de una suerte de indignación justificada por cada víctima hasta que haya justicia por la última es de una desproporción política insufrible porque nunca va a haber justicia por todos ni por todos entonces ese deseo natural se transforma con vía redes sociales lo que Humberto Eco llamaba que decía que las redes en manos de una enorme cantidad de idiotas se podían transformar en un infierno en el mundo entonces esa pulsión natural esas sensaciones normales de gente que se siente atropellada vulnerada etcétera tiene la capacidad de gritar y gritar y gritar y en el griterío no hay conversación posible y no hay política posible y siempre se termina transformando en un en un boomer está bien gritar un rato al principio un poco pero después las cosas tienen un cauce natural y nunca es completamente justo ni completamente equitativo las cosas a las que se arriban porque en eso consiste lo humano pero es un síntoma muy interesante de como dicen ustedes del desafío para el gobierno de cómo lidiar con esa cultura y saber ponerle un par elé claro porque además oye a ver llevaste ministro a Marcel y tienes problemas con Berrío bueno ahora ojo insisto bueno sí no ojo que la escrita de Marcel pero estoy hablando de Mario Marcel a cargo de la de la comisión el fin de semana el fin de semana me contaron una muy buena Marcel cuando Peñalillo se entera del nombramiento de Marcel pero pero si no es verdad ya lo que comentó en un grupo privado Peñalillo dijo oye pero si nosotros no pusimos a Mario Marcel por cagado eso es verdad eso se sabe que Bachelet dijo no Marcel no pero por cagado por apretado por mano de guagua por neoliberal no no necesito la regla fiscal si es creador de la regla fiscal sacarle los motes de neoliberal o oye para ir cerrando un poco el tema del gobierno y a ver si nos queda hay un minutito para hablar de la elección del senado porque nos habla de la derecha tiene varias aristas también el asunto pero con el tema del gobierno no sé si estarán de acuerdo conmigo yo lo planteo como tesis que hay un capítulo un micro capítulo que se juega right now y que mirando la comitiva que parte abordar el tema tiene que ver con la no extensión que es un hecho de la de la la laucanía ayúdenme con el concepto del estado de excepción pero por supuesto que no se trata solamente de no extenderlo sino que hacer qué y en ese sentido ya va viajando bueno va la isquia como ministro interior pero además van una comitiva como de cinco ministros más salud educación todo el mundo lo cual claramente entienden que no es o sea que hay que jugar todas las cartas disponibles que es de esos partidos que tenéis que tratar de jugar con Brasil de visita así que tenéis que poner tu mejor gente para rescatar un punto porque lo necesitas así que a mí me parece se los dejo sencillamente como pregunta así más bien rápida que probablemente sea el primer como no sé si gallito pero la primera puesta a prueba de los temas concretos de la política habitual permanente es qué pasa en las próximas semanas en la Araucanía yo creo que a ver evidentemente hay un tema el tema yo creo que hoy día es todavía simple en el sentido de que la hay dos dimensiones una dimensión política y una dimensión estratégica en el fondo la dimensión política es que es obvio que el gobierno tenía que hacer inmediatamente algo muy distinto a Piñera y obviamente tiene que apostar de manera radical y con todas las con todas las fuerzas posibles en una búsqueda de soluciones dialogantes pacíficas constructivas en fin todo eso es bastante bastante evidente ahora la pregunta es cómo cómo y ahí hay un elemento que lo estábamos hablando recién en el fondo cuáles son las herramientas con las que tú cuentas ese es el gran tema siempre qué herramientas tienes para poder trabajar en temas como la Araucanía la mayor parte de los ministros de interior dependen de funcionarios de las mismas instituciones a las cuales ellos les van a decir la conclusión que sacaron y lo que hay que ir a hacer por tanto te pueden instalar la agenda o sea tú lo primero que necesitas es información ¿a quién le pides información? a la PDI le pides a Carabinero y le pides a tu oficina de inteligencia que en la moneda hasta hace rato que no ha funcionado muy bien que no ha tenido ni el tamaño ni el peso ni las funcionalidades que se requieren o sea básicamente de una oficina de inteligencia que ha estado trabajando con informaciones abiertas con informaciones existentes en prensa googleando googleando o sea efectivamente se meten no sé a las redes sociales de determinados grupos y hacen seguimiento ok eso hay que hacerlo evidentemente pero obviamente no es suficiente para que tú puedas decirle a Carabineros cuando te llegan con un dato decirle me parece que este dato no es tan así me resuena raro respecto a lo que sabemos por otros lados no tienes una información para poder trabajar realmente y ese es un problema es un problema que lo vivió también Bachelet lo vivió Bachelet con la operación Huracán también o sea le fueron a decir que había una una super máquina que lograba transcribir las cosas que estaban en los whatsapp y ya está entonces entonces la ordinariedad es que había una inteligencia en este país entonces ese ese problema entonces yo tengo la impresión de que en el fondo el gobierno tiene que demostrar y aquí viene mi tesis más estratégica tiene que demostrar cosas que necesariamente no pueden ser aquellas que están todos esperando que demuestre porque ok tú en en un periodo relativamente breve no vas a poder demostrar el giro pero tienes que producir una sensación de confianza o sea la gente tiene que sentir que efectivamente el gobierno es competente respecto a esto voy a sacarlo de la Araucanía porque es delicado buscar los ejemplos pero se pueden buscar pero lo voy a poner en términos de la delincuencia o sea si si yo veo como gobierno que que tengo que entrar y tengo el defecto de que todos ven que soy mano blanda y que en Chile está ese cundió ese mito que la izquierda nunca nunca criticó de que durante la dictadura no habían delitos comunes que es mentira bueno resulta que como está eso instalado la gente dice no la izquierda no sabe producir seguridad y después se trabajó mucho con la idea de los problemas de la delincuencia que se yo cuando no eran como están siendo hoy día realmente llegando a niveles mucho más graves sino que efectivamente eran tan claramente así que Chile estaba en un nivel de criminalidad de siete paquetes de países a nivel mundial estaba en el paquete sexto es decir el segundo grupo más seguro del mundo bueno en ese contexto yo diría lo siguiente yo diría a ver si tú llegas al gobierno dice llávenme a los fiscales a cargo de temas a los fiscales que están a cargo de todos los temas de narcotráfico serán cuántos 10 que son fiscales que están tienen una función específica y le dice mire quiero que me diga cuál es la o las dos bandas mafias narcotraficantes más importantes más difíciles más complejas de Chile luego quiero que me explique por qué no nos han podido pillar los caremirco luego quiero que me explique los mayores luego quiero que me explique cuánto cuesta pillarlo cuánto cuesta efectivamente hacer un procedimiento para encontrarlo teniendo eso tú dices ok yo lo que quiero es que en cuatro meses o seis meses hacer la demostración de que con inteligencia con un buen trabajo con coordinación se puede desbaratar una banda gigantesca de narcotráfico de manera ejemplarizadora y ahí lo tienes pero tienes que tener algo que mostrar y por eso aquí hay una hay una dimensión en la cual efectivamente hay que buscar un coronel de carabineros para que sea una estrella de la persecución narco bueno pero es que eso hay entrevista no es que yo creo que va de la mano ponerle rostro a la hueá no bueno pero así fue el fiscal estoy de acuerdo claro muy mal elegido lo que pasa es que tienes que todo lo que eso fue muy mal elegido el otro pequeño gigante de pillera pero estoy de acuerdo en el tema narco el tema de delincuencia yo también hubiera sido la agenda con la que parto porque cuando tú partís un gobierno tú tenías quizás el único momento que tenías la oportunidad de poner la música después simplemente vas a tener que bailar al ritmo la música que te ponen entonces en eso consiste la pelea por la agenda entonces pero bueno vamos a dar el beneficio de la duda y por cierto un mes vamos a ver qué tanto de nuevo hay tienes que sustentar el interior en algo porque el interior está sometido a muchas presiones migrante araucanía y delincuencia delincuencia guión narcotráfico tiene tiene un cóctel muy importante muy complejo ahora lo que yo digo solamente es que para empezar en las primeras semanas veremos cuántos huevos están disponibles a quebrar y no solamente en términos de dejar del lado de no hacer lo anterior sino por qué lo cambias yo creo que eso puede ser un cambio de paradigma brutal porque todos los gobiernos los 30 años tenían una lógica igual es decir se ve hasta los municipios llega el encargado sea el alcalde de la UDI sea el PS sea la EC seguridad ciudadana si tiene lucas le mete más autos más patrullas porque entiende que al menos como no va a solucionar ni un carajo lo saben tienen los números tienen las cifras entonces que haya alta caseta de seguridad y así por lo menos el municipio está haciendo algo salir de ese paradigma puede ser interesante ir a la Araucanía con el ministro de educación y de salud no sé si estoy equivocado me parece interesante no tengo idea ni siquiera cuál va a ser su agenda me parece interesante está bien ahora eso insisto eso tiene que estar soportado en pilares fundamentales o sea yo creo que tú puedes apostar que ese trabajo se hace de una manera tal que efectivamente es a partir de una mirada de ecosistema y en otros trabajos tienes que ir a dar una señal de impacto el punto de fondo es la coordinación mira lo que se dice respecto a propósito del caso Berrios pero no para no hablar del caso sino que para hablar en general del funcionamiento del gobierno a propósito del caso Berrios lo que se dice es que el problema vino por la ministra Antonia Orellana que salió a plantear que era un hombre que era resistido dentro del mundo feminista entonces eso es un problema de coordinación o sea estás en otro ministerio te llegan las voces feministas y tú no eres el cartero de las voces feministas para ir a decir oye esto es un problema que se yo tú tienes que tomar la decisión si vas a decir eso o si devuelves al mundo feminista a decirle tranquilo o sea esa es una decisión no es una ecuación simple y esa decisión tienes que tomarla a partir del análisis pero tú a ver a usted ministra le gustaría que otro ministro cuando usted tiene armado un plan de trabajo llegue y un ministro le dispara el plan ¿qué le parece? pan para hoy hambre para mañana voy a decir una cosa lo del senado insisto tiene varias aristas la negociación se agarran los de derecha en estado nacional tiene harta cosa tampoco nada del otro mundo y voy a decir algo que también es irrelevante pero solo para picanear no sé al Mirko el presidente del senado Álvaro Elizalde porque solo quiero partir por el final de la historia tiene más vidas que un gato o sea de hecho yo voy a decir prehistoria porque el Álvaro Elizalde ha estado varias veces muerto políticamente y está porque no solamente que ganó la presidencia del senado y está como en un rol secundario no 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 se le ve bien se le ve bien en los programas de hecho es una voz interesante porque de alguna manera como el PS va a ser esta especie de bisagra entre el nuevo mundo y el viejo mundo eso es entonces parece interesante solo para no balatear Álvaro Elizalde cargó durante varios años varios años el mote de ser el que cerró el que destruyó la fecha porque él fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el año 93 hace casi 30 años atrás de hecho esa fue su primera o sea uno suponía yo lo conozco ese tiempo somos más o menos contemporáneos militábamos ambos en la JS por eso lo conozco estuve en mi colegio en fin lo ubico es un poco más grande que yo y entonces yo me acuerdo si uno decía oh que heavy porque caía uno incluso decía injusto algunos decían no, no, nada injusto pero cargó con ese mote recién a los 22 años 23 años de haber destruido la fecha porque después de la presidencia del 93 la fecha estuvo dos años parada de hecho recién hubo un proceso el 95 con Rodrigo Rocco en fin una historia bueno después de eso todo las vocerías cayó subió cayó etcétera y lo último probablemente que es toda la ligazón con Aguilera y ese mundo que controlan la maquinaria al PS con el exalcalde ahora preso Aguilera de San Ramón y todo lo que implique digamos esa como narcopolítica bueno después de todo eso poseste allí y toda la cuestión amanece emerge igual a Fénix Álvaro no no pero espérate espérate dale mérito y la denuncia de que se le perdió un maletín con plata en efectivo ya mientras estaba o sea a ver en la casa de una amiga en la casa de una amiga que es la presidenta de la juventud socialista ¿no? entonces bueno la cosa es que de verdad de verdad terrible o sea esa historia aquí en España es conocida es un ejemplo acá porque se ríen porque dicen no puede ser o sea alguien que va tiene un problema que efectivamente anda con plata en efectivo es político presidente de un partido parlamentario en fin y resulta que anda con plata en efectivo se la roban y la va a denunciar o sea mi problema para hablar de este tema es que significaríamos que el exalde es particularmente un papanata que flota y sobrevive y el resto no no o sea el 98% de la clase política son burócratas entonces si este gobierno va a tener este gobierno expresa en lo que hemos visto de Boric lo nuevo una energía de lo nuevo ¿qué es eso nuevo? la emergencia de una cultura un cambio en los valores con luces y sombras como lo hemos mencionado inevitable tiene fuerza el feminismo el medio ambiente una serie de valores de la cultura de la transparencia etcétera hemos hablado hasta la saciedad de eso bien sí pero también está en lo viejo es parte de un sistema político viejo es un auto que no tiene benzina que solo tiene el chasis la carcasa está ahí y no tiene capacidad de movimiento no tiene capacidad de mover la sociedad ni hacia adelante ni hacia atrás el conjunto la clase política está en un juego político que es cada vez más débil está más fragmentada que nunca hay 22 partidos en el en el congreso no hay liderazgo no hay figuras descoyantes no hay nada entonces me parece injusto entrar como ya subamos al sal de acá vamos con el bat de béisbol y le pegamos como a la piñata no hay luces no hay luces no hay luces en Elizalde pero no hay luces en nadie o hay luces en alguien ya pero mira Elizalde vamos a vamos a Chaguán o vamos a o Sandón o no estamos hablando de burócratas de la gestión administrativa y del poder es lo que está en crisis pero mira pero mira a ver es que hay es que hay cosas distintas las capacidades del sistema político son discretas eso hay que decirlo y eso es cierto la diferencia de Elizalde es básicamente a mi juicio una Elizalde controla domina tiene el timón formal al menos del único partido que queda que uno puede decir que todavía es un portaaviones el partido socialista ha pasado de todo en estos 10 años de todo de todo toda clase de errores los han cometido todos y en 20 años también y sin embargo crisis tras crisis el partido flota y flota y flota bien y cuando y se ordenan y se ordenan tres minutos hacen una estrategia chiquitita como cuando partió Piñera que ellos partieron poniendo estos con abogados revisándole las cosas a Piñera pum dos tres goles listo inmediatamente funciona es un partido que tiene fuerza y Elizalde que carece de ese atributo no carece de fuerza es el peor presidente posible para reflejarlo de alguna manera el Frente Amplio llegó y empezó a crecer 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 y Elizalde que es lo que hacía en todo este proceso 2007 hasta la fecha se iba a reunir con el Frente Amplio su conducta era la misma conducta de esos dibujos animados donde está el perro grande y el perrito chico pero él era el perrito chico que iba ay ustedes son tan jóvenes y tan exitosos me encantan ese era Elizalde el partido socialista de Chile el partido de Allende el partido con más complejidades con 14 líderes en su momento cada uno más grande que el otro el partido con todas las complejidades históricas con todas las complejidades políticas de definiciones políticas que tuvieron que resolver ese partido entregado por completo por completo al Frente Amplio a tal punto que no se dio en Chile lo que pasó acá en España acá en España Podemos alcanza al partido socialista y acto seguido el partido socialista se organiza y los revienta en un par de años ya está controlado el escenario ahora pidiendo ministerio le acaban de bajar un nombre una conquista importante o sea perdón perdón de verdad efectivamente parece la UDI la UDI le encomienda una misión salvar el Senado eso es todo los senadores no están preocupados el gobierno los senadores están preocupados de la convención y de la sobrevivencia del Senado y la UDI con su pragmatismo habitual y su odio natural que entendió razonable a Osandón no puede ser uno de los nuestros que salga a defender el Senado tiene que ir a defenderlo alguien de ellos el presidente es partido el corazón que dale la gobernabilidad al gobierno y ese de Lizalde perfecto vamos es súper pragmático la misión la pega de Lizalde estos meses es salvar la institución del Senado a eso le pagan y veremos cuánto dura la pelea hoy día las típicas notas de prensa pero que son sabrosas igual son sabrosas porque son ordinarias pero igual crean en realidad hoy día todos los senadores de rehenes estaban saliendo del grupo whatsapp de Chile vamos entonces esa es la noticia la noticia es que te salís porque es el dato factual y uno entiende que eso es antes te invitaba a batirte a duelo ahora te salís del grupo whatsapp igual igual es como la unión europea como va a salir del grupo whatsapp así que bombardeando ucrania ucrania tranquilo ya nos salimos del grupo whatsapp con rusia esa es como la poña de la OTAN bueno en fin digo deja esas cosas me centré en la figura de álvaro Lizalde obviamente se van configurando y claro viene ya la gran discusión respecto a salvar el senado que probablemente va a ser una de las puntas de lanza de una discusión mayor que tiene de nuevo varias aristas estoy pensando así rápidamente en lo que tuiteó Jaime Bassa que le salió el tiro por la culata y la discusión más allá de lo de Jaime Bassa la discusión profunda que se va a dar efectivamente en la convención y como estos próximos tres meses y medio ya ni siquiera cuatro meses tres meses y medio va a estar de locura ya el avance progresivo y tanto el partido del orden defendiéndose pero también muchas veces estando muchos de nosotros y nosotras por fuera de ese clivaje también planteando bueno pero ojo hacia dónde estamos llegando o sea no porque sea nuevo no porque sea revolucionario es necesariamente bueno en términos de ordenamiento jurídico así que yo creo que esa tensión va a estar permanente el problema es que el senado ya no hay manera de restablecer o sea ya se jugaron todas las cartas como para que la convención radicalmente esté planteando se puede inventar esta cosa de que son tres instancias distintas y que se yo que ninguna se llama senado lo que sea pero en realidad senado propiamente tal no va a existir eso yo creo que ya está claro y el problema es que ahí hay un punto un punto de no retorno porque es un quiebre importante con lo es cierto que con lo que queda de la élite ahora yo creo que ese es un a ver desde el punto de vista constitucional por decirlo así me parece que esa discusión ha sido no ha estado suficientemente delicada ¿no? podría haber sido mucho mejor ahora desde el punto de vista político yo lo entiendo yo entiendo que políticamente tú digas no hay senado porque es el desconocimiento es decirle a la élite antigua de verdad jubílese no hay espacio no hay lugar para usted va a tener que salir del sistema y no hay vida si quiere usted entrar va a entrar aquí en la cámara de diputados y va a estar con los dirigentes sociales los dirigentes ambientales va a estar allí pero no existe el senado esa 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 articulación esa señal política es una señal política que ya se dio en la convención constitucional ya se dio ya se la jugaron por eso ahora si es tan importante que a mí me llama la atención por qué habría ser tan importante si es tan importante esta idea de tener un presidente que es como jefe de estado una vicepresidencia que nadie sabe qué sería y un ministro principal primer ministro o algo así participando en el en el congreso en el parlamento en la cámara de diputados como parlamentario al mismo tiempo como ministro capaz de crear además articulaciones entre ministerios y eventualmente nombrar a algunos de los ministros y eventualmente bueno con poderes especiales especialísimos si eso es tan importante como algunos hay versiones de prensa que dicen que eso es tan importante para el frente amplio que están dispuestos a sacrificar el tema del senado por eso yo de verdad creo que eso no entendería por qué si creo que la derecha se equivocó estratégicamente la derecha se demoró mucho en esta discusión la derecha debió llegar con una con una estructura de de sistema electoral asociado a las cámaras debió llegar diciendo mire la cámara de diputados la mitad se dirige se elige por diputados nacionales la otra mitad son por territoriales pero la cámara territorial por excelencia va a ser el el senado y se va a hacer de tal manera o sea tenías que inventar un relato un poquito mejor haber preparado la escena no se preparó llegaron así un poco improvisando sobre la marcha dijeron que la cuestión es territorial les armaron unas cuestiones territoriales y se acabó todos los senadores de izquierda a derecha repitiendo como mantra lo que pasa es que el senado es la cámara territorial y yo conmigo senadores los quiero mucho pero de hecho por el contrario abordan absolutamente temas nacionales es al revés es al revés de hecho son los diputados eso sí que son distriteros y aquí vamos con Calama vamos con Aysén así que no sé pero como mancha lo repito jóvenes ha llegado el momento de cerrar esto solo por recordando que el 25 y 26 de marzo en una semana y media más tenemos el seminario sobre la convención constituyente después del color de la hoja en los próximos días yo creo que mañana pasado vamos a ya enviar socializar hacer público el programa con los invitados definitivos vamos a tener como siempre muy buenos juristas muy buenos pensadores respecto al tema de la convención de la constitución también constituyentes vamos a ver ahí cuál es la nómina de los que uno de los nuestros de hecho Marco Barraza que estuvo uno en los seminarios se fue de banderazo hoy día de banderazo sí el muy interesante banderazo banderazo mal y entonces uno dice oye esta vieja dónde salió ahí mostraron al tir que había estado en una de las franjas de la UDI la nómina de esta es chiquitita republicana republicana perdón retiro lo dicho oye me contaron que que viniera a comprar el mega me llegó en tres conversaciones distintas así que dejémoslo ahí como tema para reporteo la semana pero es muy es muy coherente con con el personaje pero su pasión y obsesión por la televisión y va a querer ir y y que de verdad está pensando en tratar de armar algo juego para ir una tercera vez no comprarse un canal no es necesariamente ir a una reelección puede servir para no ir preso puede ser para muchas cosas bueno sí es un arma es un arma para jugar sí de partida para pasar cuentas para cobrar muchas cuentas además que él le vendió recordemos que él le vendió acciones a Heller exactamente este jueguito te vende y te compro es un juego muy habitual en esos circuitos o sea son pocos los que se compraron y se vendieron acciones mil veces yo no sé si ustedes se fijaron pero en el contrato que nosotros tenemos con la red nosotros estamos como estrellas pero también como bien es mueble entonces de hecho si llegan a comprar la red viene con la cosa nuestra así que ojalá que no si lo compra Sutil pero ahí tú ves además esta locura la cosa nuestra agrícola si quiere comprar mega está avanzando en eso nos enteramos por una filtración pero Sutil andaba diciendo que estaba comprando canales hay que ser estúpido hay que ser estúpido hay que ser total y absolutamente estúpido nos vemos la próxima semana los vamos a dejar los voy a dejar ahora con la musiquita con el himno nacional en la versión de Camilo Salinas que nos envió porque no para terminar republicanamente saludando también y decirlo saludando al nuevo gobierno esperamos más allá que le vaya súper bien hay mucha mucha gente que se integra a trabajar en el gobierno no estoy hablando solo de ministros estoy hablando de funcionarios gente que las próximas semanas se va a sumar y que son auditores permanentes de la cosa nuestra hay varios nos escriben hoy estoy asumiendo en tal lugar en regiones y de verdad todos ustedes ojalá tengan el tiempito dentro de su pega seguir escuchando la cosa nuestra les va a ser bien y que les vaya muy muy bien o sea y que de verdad que sean un aporte independiente si la responsabilidad es chico o grande yo creo que eso es también importante eso nos vemos la próxima nada más no se les quedó nada el tintero nos quedaron muchas cosas pero no por está bien la próxima semana seminario la próxima semana volvemos con con el contacto en directo de nuestro enviado especial a Ucrania chao 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 Gracias.